¿Qué es la idea de la muerte móvil? A veces están cayendo algunas cosas de la escenografía, pero no importa. Habíamos hecho un espectáculo que se llamaba Rebatibles y a partir de esa química que se produjo entre nosotros, unos años después nos encontramos, nos reencontramos y dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos. Y apareció la idea de Videla Muerte Móvil, que es una obra que escribió Vicente Muleiro y que se había hecho en una primera versión y se decidió retomarla y hacer una nueva versión. Esto es acá, en este teatro, que es el reducto de Norman Brisky, que es una especie de trinchera de resistencia de la cultura. Videla Muerte Móvil es un grotesco que habla sobre un dictador que todos conocemos, que fue nefasto en nuestra historia, pero decidimos, o se decidió, o surgió naturalmente, un poco a partir de la propuesta de Vicente Muleiro, una mirada diferente acerca de la historia de la dictadura y la represión y los desaparecidos en nuestro país. Esto es un grotesco y, aunque parezca mentira o aunque parezca raro, acá hay mucho humor y creo que esa es una de las claves de esta obra. La gente cuando viene se pregunta, ¿me puedo reír acá después de todo lo que pasó? Después de todo lo que se sufrió, después de todo lo que se habló también sobre este tema. Y bueno, aparentemente parece que la respuesta es positiva. La gente, poquito a poquito, se va metiendo en un código que al principio parece extraño, pero en la medida que va desarrollándose, la gente se va metiendo, se va enganchando y termina involucrándose de una determinada manera, que no voy a contar cómo es, pero que resulta muy atractiva.